Este sábado 27 de abril la programación del aniversario 97 de Barranca Bermeja continuará con un masivo encuentro de adultos mayores en expo-eventos desde las 3 de la tarde y a las 7 de la noche será el cierre oficial del Festival del Dulce. Mañana pues tenemos un evento con los adultos mayores que es en expo-eventos a las 3 de la tarde vamos a hacer una muestra folclórica ya con nuestros adultos pero en la noche tenemos ya el cierre del Festival del Dulce. A las 7 de la noche arrancamos, la idea es que ahí vamos a tener la presentación del señor Juan Piña y su orquesta entonces pues invitarlos a todos a que vengan y disfruten y parrandeen un poco en el barrio Las Playas. El domingo 28 de abril a las 3 de la tarde se celebrará el Día Internacional de la Danza evento que se llevará a cabo en el Club Infantas. Y allí vamos a realizar unas muestras folclóricas representativas también que tienen que ver con lo de la pollera colorada. El 30 de abril tenemos ya nuestro aniversario entonces viene el señor Miguel Morales, va a ser en la cancha Nexa del Club Infantas entonces desde las 7 de la noche iniciamos pues todo esta parranda entonces para que nos acompañen y celebren con nosotros. Entre otras actividades no puede quedar por fuera el tradicional Festival del Bollo del Barrio La Victoria. Todos cordialmente también invitados, ahí vamos a tener la presentación del señor Aníbal Velázquez entonces pues invitarlos a que participen, a que compartan en familia y se la gocen. El gobierno invita a la ciudadanía a participar masivamente de estos eventos y celebrar juntos con amigos y familia el aniversario 97 de Barranca Bermeja.